Música Buenos días chicos, soy Jami Vídeo y como saben que te vas acostumbrado a enseñarles cosas nuevas todos los días Hoy te voy a enseñar a votar Nos encontramos en el centro electoral de votaciones Quédate hasta el final del vídeo que te voy a enseñar cómo votar paso a paso Ahora acompáñenme Lo primero que tenemos que hacer es que nos tomen nuestros datos Jaime Díaz, por favor Ahora procedemos a votar Tenemos en la máquina aquí donde vamos a elegir el candidato Y la verdad, yo nunca he votado No sé cómo usar esto, me gustaría que... Ah, gracias Una vez que tengamos el papel, lo único que tenemos que hacer es introducirlo en la caja de allá Un segundo, pero ¿por quién voté? Hola chicos, quiero aclarar que lo que vieron anteriormente es solo una dramatización Nada de eso es real Lo que quiero dejar en claro es que todos debemos votar Recuerda cumplir con las debidas reglas de seguridad Porque recuerda, el voto es secreto, propio No te lo puedes dejar robar No te lo puedes dejar en claro la geografía de tu cabeza No te lo puedes dejar activa de la película No te lo puedes dejar!! Y ya sabes un monstruo, lo menos limpio